Nuri Cervantes es una vecina de Pérez de León quien pretende motivar a la población sobre la importancia del árbol de Ojoche para los generaleños. Hace cinco años realizó una siembra de uno de estas especies en el Parque San Isidro del General, donde se hizo un acto especial. Ese árbol, afirma Cervantes, ya no está en el lugar. También en la pasada celebración del Día del Árbol llevó a cabo la siembra de uno, pero también se lo robaron. La generaleña fue la última donación que hizo la Fundación Sembrando Agua y se llevó varios árboles de esta especie. Yo ando detrás de los Ojoches, porque hace cinco años declaramos el Ojoche como el árbol histórico del general, en un proyecto que presentamos a la municipalidad. Sembramos un árbol en el parque, se lo robaron, hace dos meses sembré otro, el Día del Árbol se lo volvieron a robar. Y yo les dije, yo persevero y persevero y pegaré un árbol ahí y ando detrás del Ojoche por esa razón. ¿Por qué este árbol? Digo que los generaleños de antaño lo utilizaban para darle comida a los cerdos, por ejemplo. Bueno, porque el Ojoche realmente es como que representa a los generaleños. Los primeros pioneros sobrevivieron gracias a la siembra, a que todo estaba cundido, como decía mi abuelita, de Ojoches. Y, por ejemplo, de eso se alimentaban los cerdos, también los chanchos de monte, ¿verdad? Y con eso los primeros pioneros engordaban los cerdos, los llevaban a pie hasta Cartago, lo vendían y con eso pagaban sus lotes, sus terrenos. Indicó que ahora tiene otro árbol de Ojoche, pero que espera que la municipalidad haga un resguardo en el parque para cuidarlo. Porque la vez pasada yo llamé tres veces a la señora encargada del parque para que me le pusiera un resguardo ahí al Ojoche que sembré y no hubo manera. Entonces ahora no lo voy a poner hasta que no esté ya el encierrito para cuidarlo. La generaleña espera que la población conozca la importancia de este árbol. La generaleña espera que la población conozca la importancia de este árbol.